Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal para recibir notificaciones de nuevos vídeos. Todo lo que buscas sobre turcos famosos está en mi canal. Ibrahim Celikol y Mire Mutlu se casaron en 2015 y han estado felizmente casados durante tres años. La pareja decidió divorciarse en 2020, pero en caso de divorcio, se llegó a un gran compromiso entre las dos partes para acordar el futuro de los niños. Gracias a este acuerdo, se hicieron esfuerzos para mantener una relación más sana y amorosa entre Ibrahim Celikol y Mire Mutlu. La prioridad de la pareja era desarrollar su relación de manera continua y crecer en un buen ambiente para el futuro de sus hijos. El dúo comenzó a esforzarse más que nunca para hacer felices a sus hijos. Ambas partes estaban dispuestas a hacer cualquier cosa para facilitar y apoyar la vida de sus hijos. La pareja trata de hacer todo lo posible para que sus hijos crezcan en un entorno donde siempre puedan estar solos y sentirse seguros. El proceso de reconciliación de Ibrahim Celikol y Mire Mutlu propició el desarrollo positivo de las relaciones de la pareja con sus hijos, a quienes pensaban en su futuro. Ambas partes participaron en este proceso de paz y se esforzaron por mejorar las relaciones entre la pareja. La pareja sigue dando lo mejor de sí para que sus hijos crezcan en un buen ambiente bajo cualquier circunstancia. Ambas partes trabajan por un buen futuro para sus hijos y siempre intentan que crezcan en un ambiente seguro y amoroso. Puede compartir sus valiosas opiniones en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para más vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídate. Adiós. Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal para recibir notificaciones de nuevos vídeos. Todo lo que buscas sobre turcos famosos está en mi canal. Ibrahim Celikol y Mire Mutlu se casaron en 2015 y han estado felizmente casados durante tres años. La pareja decidió divorciarse en 2020, pero en caso de divorcio, se llegó a un gran compromiso entre las dos partes para acordar el futuro de los niños. Gracias a este acuerdo, se hicieron esfuerzos para mantener una relación más sana y amorosa entre Ibrahim Celikol y Mire Mutlu. La prioridad de la pareja era desarrollar su relación de manera continua y crecer en un buen ambiente para el futuro de sus hijos. El dúo comenzó a esforzarse más que nunca para hacer felices a sus hijos. Ambas partes estaban dispuestas a hacer cualquier cosa para facilitar y apoyar la vida de sus hijos. La pareja trata de hacer todo lo posible para que sus hijos crezcan en un entorno donde siempre puedan estar solos y sentirse seguros. El proceso de reconciliación de Ibrahim Celikol y Mire Mutlu propició el desarrollo positivo de las relaciones de la pareja con sus hijos, a quienes pensaban en su futuro. Ambas partes participaron en este proceso de paz y se esforzaron por mejorar las relaciones entre la pareja. La pareja sigue dando lo mejor de sí para que sus hijos crezcan en un buen ambiente bajo cualquier circunstancia. Ambas partes trabajan por un buen futuro para sus hijos y siempre intentan que crezcan en un ambiente seguro y amoroso. Puede compartir sus valiosas opiniones en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para más vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídate. Adiós.